Hola amigos, esta es la sierra tipo sable de la marca METARIO tiene una potencia de 850 mb sirve tanto para uso doméstico como para uso profesional está ahora mismo 1,50€ y por ese precio la verdad es que lo mejor lo podemos comprar trae el manual de instrucciones y estas dos sierras, son diferentes cada una es esta diseñada un tipo de material u otro hay que enfoque ahora y esta otra es más feita y aquí está en la sierra como ven, diseño bastante atractivo y discreto es un poco pesada así que si le intenta agarrar pulso con una mano cuando lleva un rato delante de brazos se carga lo voy a llevar de cerca y para poner la sierra vamos a aplicarlo vamos a aplicarlo porque de esto la verdad es que no tiene mucho lo vamos a aplicarlo aquí está el tema lo vamos a aplicarlo entonces lo vamos a aplicarlo Ya está, es simplemente girar y ya no deja sacarla. Ya se lo ves aquí, no es seguro, y aquí el regulador. Ya podemos empezar a utilizarla. Como ven, es muy fácil de utilizarla. Voy a poner el enlace para que puedan comprarla. Un saludo. 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 Un saludo.